Los medios aguardaban hasta oír eso de el premio ESPARA. El despertar sexual de tres adolescentes inmersos en las turbulencias del primer amor. Es la cinta canadiense que se ha hecho con la espiga de oro de esta edición, premiada con 75.000 euros. Igualmente ha conseguido los premios a Mejor Director y Actor. También sobre la libertad sexual de los jóvenes habla la estadounidense The Miseducation of Cameron Post, que se ha llevado la espiga de plata compartida con Inden Jangen, una historia amorosa entre los pasillos de un supermercado. El de Mejor Actriz ha sido para esta islandesa por la mujer de la montaña. El de Guión lo lograba de Guilty por esta tensa conversación telefónica. La espiga verde que se entregaba este año por vez primera ha caído en AGA. Ubicada en el Polo Norte, relata los minutos antes del apocalipsis. Ha sido también premio Pilar Miró a Mejor Nuevo Director. El público ha elegido Comedia, La Argentina, mi obra maestra. Con el palmarés ya concedido, esta edición ha aumentado en espectadores. De momento unos 97.000 se han dejado trasladar a otras historias que llegan a Seminci.